Ya estamos aquí, ya estamos aquí de regreso Ahí van los veteranos, los veteranos de guerra Bajando, bajando, mi niño El primero, el primero de todos Aquí estamos, vamos a esperarlos Vamos a esperar Vamos a grabar unos minutitos Para ver cómo se van bajando Cuidadito, cuidadito, primazo, mira nomás Cuidadito, papá Vienen, 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 vienen con toda la actitud Cuidado, primazo, cuidado Mucho ojo, mucho ojo a la bajada Cuidado, cuidado, ahí van los amigos de Phil Bay Ahí van los juveniles, los juveniles, cuidadito A su máquina, my friend Un saludito para todos ustedes, hermanos Aquí estamos Ya estamos de regreso, gracias a Dios Ya son otras categorías Ahí vienen los juveniles, los juveniles, primazo Con toda la actitud del mundo Es su primera, es su primera Cuidadito, cuidadito, primazo Mira, 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 mira Papá, que tus hijos vuelan Cuidado, cuidado, cuidado Pista, 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 papá Mira este, mira este De Hidalgo Cuidado El control, mi niño Cuidado, cuidado De frente, de frente, papá Cuidado, cuidado, cuidado Pista, pista, pista Para esta muchacha Ya vieron, ya vieron Primazo A ver estos morritos Estos morritos, estos morritos Cuidado, cuidado Vienen las chicas Vienen las muchachitas Cuidado muchachitas Cuidado, cuidado, cuidado Ay, ay, ay Ahí vienen los del Phil Bay Mira nada más Saluditos hermanos, buenas tardes Los amigos del Bora Cuidadito, cuidadito Vamos Jesús, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado hermano Qué boli mi niño Había una muchachita Chobole, mira este chamaquito Cuidadito morrito Viste el morrito ese Primazo Cuidado, cuidado, cuidado Mira este chamaquito Mira Vábalos pal taco ¿Eh? Y van gritando Pista, papá Van gritando Quítate Que ahí te voy Vábalo 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 Con los morritos Primazo Ay, joder Aquí ya no voy a sacar fotos Porque es que si saco fotos Primazo Ya no, ya no, ya no Este, me controlo Estos morritos Mira, chiquititos Mira Mira La familia escárcega Presente, papá Viene un niño chiquitito Como de 10 años Primazo Mira Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Mira, mira, mira Cuidado Contrólala mi niño Contrólala papá Mira Mira Contrólala papá ¿Qué hubo? Eso hijo Cuidado nomás Con cuidado nomás ¿Qué? ¿Vas bien hijo? ¿Vas bien? ¿Quién dijo miedo primazo? Más miedo tenemos nosotros De que lo vemos Cuidado 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 Ahí vienen las muchachas Vienen las muchachas No hija no chale No te preocupes Bájate No te desesperes No te desesperes Contrólate Controla tu respiración Vás en buen lugar Dale, dale ¿Cómo la ven primazos? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven este show? Es de adrenalina ¿Verdad primazos? Es de mucho control Mucho control Saluditos Salas Marcos Saluditos Eres Marquitos El hijo del tío Mickey Boys Te comento Te comento Porque aquí estamos Transmitiéndoles en vivo Y en directo Desde el cerro La Humada Aquí en Tequisquiac Estado de México Con toda la actitud Salud de San Baltazar Guadalavila Oaxaca Cactus Bye Saludos primo Mira nomás Ustedes que les gusta La montaña El extremo La adrenalina Mira nomás Ay papá Que tus hijos vuelan Mira nomás Cómo va bajando Mira nomás Cómo va bajando Esta muchachita Guau 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 Papá Que tus hijos vuelan Cuidado mi niño Mira nomás Esta niñita Mira nomás Mira nomás El control El control papá Cuidado Cuidado Mira nomás Estos nuevecitos Cuidadito Cuidadito hermano Paso Hostia Adentro caballero Cuidadito Ahí está Ya tuviste Una pequeña raya Del tigre Ya se rayó La camisa La playera No los niñitos Algunos van hasta temblando Mira esta niñita Cuidado niña Tranquila Tranquila Cuidado 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 Quítense Porque la va a atropellar Quítense La primazo Cuidado Cuidado Mi niño Ay 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 Es estoño Pepita Cuidado Cuidado Tranquilo Sereno Moreno Controla tus chacas Controla tus chacas Mira nomás Aguas 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 Cuidado Cuidadito Cuidadito Ahí van mis amigos Romero Racing Cuidado Cuidado Ya se hizo la bola Aquí Ya se hizo El chaca Chaca Y todavía van gritando Pista papá Todavía van gritando Quítate Por favor Filbike Presente Cuidado Cuidado Filbike Cuidado Cuidado Estamos aquí En Tequistiac Estado de México En un campeonato Estatal Es un campeonato Estatal Vienen otras Vienen otras Y hay que compartir Mi niño Hay que compartir Este show Cuidado Cuidado Hermano Ya tiene una raya El tigre Ya se rayó Por ahí Ya tuvo una caída Ese murrito Su primera Raya El tigre Cuidado Vienen atrás De ti Primazo Cuidadito Ay También Ya tuvo una raya El tigre Ya se cayó También El primazo Una pequeña Raspadita Filbike Presente La familia Es cárcega Estas son las más peligrosas O hay otras más Estas son las más Las más difíciles Orale Orale Ya lo vieron Papá Aquí estamos Transmitiéndoles En vivo Y en directo Para todos Ustedes Con toda La actitud Del mundo Viendo Como los morritos Las señoritas Las muchachitas Los veteranos De guerra Como todavía Le vienen Temblando Las patitas Chulada De paisaje Dice mi amiga Carreta Zaval Dice también Los megatesh Andan en esa competencia Jonathan Zavala Orale Primazo Nada más La panorámica Una chulada Cheulada De paranorámica Urrit Sergio Santiago Aquí estamos En Tequisquiat Estado de México Es un campeonato Estatal De MTB Es un campeonato Estatal Desde la mañanita Ya estamos aquí Nomás Desayunamos Y vámonos Papá Nos gusta Nos apasiona Es ciclismo Y aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Vienen Vienen Ya vienen Otra vez Ya nomás Mira nomás Cuidadito Cuidadito Respira profundo Camina hija Camina mamacita Dale Mira nomás Hay unos Niñitos chiquititos Que les vale Lo vieron Chanito Gómez Saluditos Primazo Con todo el respeto La adrenalina No les importa Mi niño El aire Está fresco Chulada Vienen 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 Presente Mira nomás Tranquila Tranquila Nena Cuidado Cuidado El control El control Primazo Vito García Saludos Desde Matlán Capital Mundial Del Mezcal Saludos Cuidado Cuidado Primazo Más seguro Más Marrado Saludos Primazo Aquí estamos Aquí estamos Ya te tomé La foto Del recuerdo Ahí estamos Ahí estamos Con toda la actitud Del mundo Mira nomás Este Ay Dios mío Íralo Íralo Presente Primazo Peligrosos Peligrosos Saludos Matatlán Capital Mundial Del Mezcal Víctor García Saludos hermano Estamos Con la actitud Y al lado Nos vemos Con Fania 97 En San Simoncito De Bravo Cortesía Y patrocinado Por Don Ardil Flower Allá en Los Ángeles California Saluditos hermano Ajá Vienen 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 Ya los más Expertitos Los más Buenos Vienen 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 ¿Eh? ¿Quién Dijo Miedo Papá ¿Quién Dijo Miedo Mi Niño ¿Viste Como la Controla Primazo Jonathan Zavala Dice Carreta Zaval También Andamos En todas Jonathan Zavala Cuidado 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 con las espinas Papá ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste Primazo Viste Como se pegó Hasta las espinas Ahí va la muchachita Cuidado Muchachita Cuidado 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 La pista Para allá Para allá El control El control El nervio Primazo Viste Viste Hijo Ahí va Ahí va Cuidado 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 De los De nuestros amigos De Rafita Escárcega Cuidado Controlado Papá ¿Eh? Apiéntale Oscar Apiéntale 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 Échale Ahí Ahí lo Aquí Pate Póreme Y aquí Estamos Transmitiéndoles En vivo La amiga Vero Está allá Abajito Nosotros Aquí Arriba Vamos A ver 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 Cuidado Ay Papá Que tus hijos Vuelan Ay Hijo De Ay También Sentía Que se Dessertara Sí También ¿Eh? ¿No? Si Ya has perdido El control Pero ¿No? 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 Se recargó De lleno Cuidadito Primazo Tranquilo Tranquilo Va solo Va solo Lo único Lleva es la presión Cuidado 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 Yo soy uno Yo soy uno El que se recargó El río Yo no soy el de abajo Porque el de abajo No, yo soy el que se recargó Ya se Todo ¿Eh? Toño De Jesús Saludos Desde Soy Coyaloa Ciudad de las madrizas Es estoño Agus Gutiérrez Saludos Primazos Saluditos Vienen 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 Los morritos Cuidado Cuidado Mi niño El control Mi niño Menfis Aguilar Buenas tardes Saluditos Aquí andamos En Tequisquiac Estado de México Aquí andamos Con toda la actitud Del mundo Papá Buscando el pan De cada día Buscando el trabajo Aquí está Mirad más Este Cuidado 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 Controla Las chacas Ahí está Papá Manden saludos Primazo Manden saludos No nos dejen Solos Solos Y desamparados Ni de noche Ni de día Gracias mi amiga Gracias 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 Ya nomás Ya nomás Un veterano De guerra Cuidadito Primazo Cuidadito Rainbikers Presente Ya nomás Ya nomás La agilidad que tienen Primazo La concentración La concentración Que tienen Ánimo 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 Cuidado 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 Le di un besito A las espinas Cuidado Cuidado Primazo Ya nomás Este morrito El de azul Cuidado 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 Se pegó Las espinas Primazo Cuidado 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 Toño de Jesús Es un buen saludo Para mi suegro Rutilo Montoya Desde Soyaloa Que anda de fiesta en su diablo De parte de su yerno El Goga, eso es Toño Ay Dios mío Ay Dios mío, ¿viste cómo se pegó con las espinas? Es parte del show Una raya al tigre más Vamos, cuidado, cuidado nena Eso No, pues sí Una chulada Una chulada De lo que usted se está mirando Saluditos hermanos, saluditos Ya no viene nadie Chulada de paisaje Primazo El calor está mero en su punto El calor está mero en su punto Dice mi amigo Albertano Herrera Dice Si caminando me voy encima de las espinas Ahora en mi bici me quedo Montado en los nopales Y si irá Pero es parte de la adrenalina Es parte del show Si, ya se fue el niño De los señalamientos Ya se fue Ya se fue primazo Viene, viene, viene Viene otro pequeñito Viene una muchachita Feel bike No se puede Aquí no, primazo Aquí no No, 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 no Dale más Cuidadito, cuidadito papá Cuidadito, aguas, aguas, aguas Para allá no, primazo Para allá, para allá Arturo Sely Saluditos Y gracias por las 75 estrellas Muchísimas gracias Y aquí estamos Transmitiéndoles en vivo Y en directo Gracias mi amigo Siros Gracias, gracias ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! ¿Qué va a huele, papá? René Ramírez, ¿dónde estás, primazo? Aquí en Tequisquiac, Estado de México En un campeonato nacional De ciclismo de MTB Aquí andamos En el Cerro La Humada Esta pista me estaban comentando La familia Escárcega, que ellos la diseñaron Ellos diseñaron esta pista Y lo más De adrenalina es este pedazo Está ya una bajada Una pendiente peligrosa Y aquí la recibe esta Ahí suben Vienen de allá arriba Súbenla Y ahí vienen otros dos Saludos, primazo, desde Teotihuacán, años Viajeros de Teotihuacán Y a los Alcoguas Alcoguas Ya está, vienen los niñitos Miren nomás los niñitos Estos son los que me dan Me dan mucho miedo Ey, bajan Como locos Miren nomás los niñitos Miren nomás el control Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Para allá no es, primazo Cuidado, cuidado, cuidado Mucho cuidado Mira, pero puras piedrotas, primazo Y como tienen que tener el control Siguen, siguen, siguen Venga Nico, venga Mariachi continental Saludos, primazo De parte de tus seguidores Mariachi continental De San Francisco De Asis, Tlachichuca, Puebla Felicitaciones por tu gran transmisión Que Dios te bendiga Gracias Mariachi continental Es el mariachi que va todo el mundo, primazo Por algo Agarra todo el continente Americano, africano, sudamericano Y todo lo que abarque Y donde abarque, primazo Creo que ya se acabó ¿Ya se terminaron, primazo? No sabré decirte Porque eran tres vueltas Llevan dos Falta de una más todavía Órale Ya están yendo Ya no van a venir más categorías Sí, ¿verdad? Sí Ya son los últimos Falta bueno Falta una vuelta de los De los buenos De los buenos Mario Roldal Saludos, primazo Desde Calpulalpan Y puros Puros turislocos Sí, primazo Saludos, primazo ¿Eso qué graba? En vivo En vivo, primazo ¿Eso es en Facebook? Facebook Sí, primazo Play turislocos Play turislocos, primazo Pero ya se acabó Ya no se subió a nadie Será la última, ¿no? La que pasó ahorita Ajá Ya no va a haber más categoría Ya no No Que yo sepa no No, mami Falta más Falta más, primazo Sí Ahí nos van a dar tres vueltas A nosotros le mandó de vuelta Toño de Jesús Saludos, primazo A la familia de Jesús Bautista Puros turislocos Al millón y medio ¿Eh? Eso es todo Güeyolau Güeyoloa Ese es Toño Vamos a ver Vamos a ver Si ya no hay más Si ya se terminaron O qué show ¿Qué, primazo? ¿Ya se terminó o qué? Ya, ñoy Ya no va a haber nada No, ya fue la última Se acabó todo Bueno Se terminó todo, primazo Se terminó todo Y pues es hora de bajarnos Acabó, feliz Es hora de bajarnos Nos vamos para abajo Con calma Sin miedo al éxito Y Pues yo digo que ya Estas son todas las categorías Ya se fue la ambulancia Se fue todo No, viene otro Viene Ahí viene otra Viene otro competidor Para Va para abajo Ahí va la muchachita Mucho cuidado Chulada Chulada Entonces nos vamos a la premiación Y ahorita regresamos Mi niño Ahorita regresamos No se vayan Estos Play Turis Loco Y a caminar En el desierto De Addisona Y ahorita regresamos Cuídense mucho Play Turis Loco Desde Tequisquiac Estado de México Campeonato Estatal De MTBet Y saludos Para todos ustedes Regresamos Trabajamos 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 Trabajamos